¿Cuál es el concepto de la radio comunitaria? Que el concepto de una gestión integral desde la ciudadanía y que no son ni evangélicas ni de partidos políticos, son radios de la comunidad y eso tiene una determinada integración editorial. Es otra cosa, ese concepto para nosotros es fundamental, trabajarlo con instrumentos desde Naciones Mías, nos ayuda mucho cuando la UNESCO o la FAO están en estos procesos con nosotros porque nos facilitan mucho el camino. Yo agregaría también, además del tema de la pertenencia que usted dijo de la comunidad, el tema de la participación. O sea, fomentar la participación, o sea, eso que hoy estamos buscando de una manera, como decíamos, la democracia que conocemos es la mejor y la peor porque no hay otra. Incentivar esa idea de que el ciudadano pueda dar su opinión en temas que muchas veces ni pasó por la cabeza de alguien consultarlo. Y que él tenga esa oportunidad de levantar su voz y decir, bueno, a mí me parece que eso es muy importante. Yo particularmente veo que en África tenemos que, la FAO tiene que empujar ese tema de la radio, la comunicación por radio comunitaria, que es la única forma que tenemos hoy día de llegar a algunas zonas de país ahí que no tiene otro sistema de comunicación. Hoy día el tema de los mercados, la concentración de los mercados es lo que está matando los pequeños productores. No es ni la tecnología, ni escala de producción, ni nada. Es, son mercados. Lo que se concentra en los mercados. Usted no logra exportar unas botellas de vino a Europa, tiene que exportar un contéiner con no sé cuántas mil. ¿Por qué? Porque los sistemas de distribución, de acopio que se han implementado son de escala inmensa. Y en América Latina hoy día debería poner más atención a esos dos puntos. Crear mercados locales para los pequeños y formas de organización productiva. Asociación de productores, cooperativas. Darles más espacio. Darles leyes que aseguren que ellos puedan con más facilidad beneficiarse de esa organización, de estar juntos. El de comer era un tema privado, de responsabilidad de las personas, de las familias. No era un tema público. Converter el tema comer, alimentación, en un tema público es el gran reto de ese momento histórico en América Latina. Por eso las leyes de seguridad alimentaria, de garantizar entre los derechos, el derecho a la alimentación. No se puede otorgar a nadie el derecho de monopolizar semillas, cualquier que sea. Sobre todo si el agricultor depende de ellas y hace el ciclo de reproducción. Entonces a partir de ese momento son sus semillas, producidas por él. Lo que la FAO sí defiende es que las semillas no sean objeto de monopolio. Que todos puedan acceder a semillas de calidad y poder utilizarlas. Eso está en las bases de un sistema productivo más igualitario. Principios de diversidad cultural en los que están basados en otros principios de libertad de expresión por la radio comunitaria. Y esto también tiene que ver con la digitalización de la radio y qué va a pasar con materiales que... Muchas gracias.